Hola y muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este su canal de YouTube, tu abogado virtual MX. En este video hablaremos de una iniciativa presentada en Veracruz con relación a la eliminación del régimen de pensiones, pero de la ley del 97. ¿Van a desaparecer el sistema de pensiones con base en la ley del 97 del IMSS? Vamos a platicar sobre ello, pero ¿cuáles son los sistemas de pensiones? Para quedar muy claro de aprobarse esta iniciativa de ley, el sistema de pensiones del IMSS para todos aquellos trabajadores que cotizan para el IMSS en todo el territorio nacional se divide en dos tipos. Para la ley del IMSS del 73, el cual permite una jubilación durante toda la vida del trabajador, es decir, el trabajador que se jubile bajo la ley del 73, es decir, aquellas personas que han laborado ya por muchas décadas y que ya es momento de jubilarse o ya se han jubilado bajo la ley del 73, son beneficiarios a una jubilación vitalicia en la cual no les faltará los recursos para que puedan seguir sustentando su vida. Esto con base en la ley del 73, es decir, una jubilación de por vida. En cambio, la ley del 97 es distinta a la del 73, ya que en esta se le permite una jubilación al trabajador, pero hasta agotarse los recursos de la FORE. ¿Qué quiere decir esto? Todos los trabajadores que han entrado con base en esta ley del 97, es decir, trabajadores a partir de aquel año y recientes, son sujetos a este esquema de jubilación. Ellos no pueden decidir, no pueden optar, retrotraerse o regresarse a hacer beneficios a la ley del 73, sino estos son para, digamos, los que tienen mayor antigüedad. La ley del 97 es para los que tienen menor antigüedad y recientes. Entonces, todos los trabajadores que al día de la fecha, que al día de hoy, siguen laborando, el día que se jubilen, va a ser bajo la ley del 97 y su jubilación va a ser única y exclusivamente con lo que aportaron en los recursos de la FORE. De ahí que vienen los dos tipos de aportaciones, que es la aportación que te va reteniendo el patrón para aportar al sistema de FORE, para que una vez que te jubiles ya, te puedas retirar con tu jubilación, pero únicamente con los recursos que se quedaron ahí. Y también la otra aportación que es la voluntaria, es decir, yo trabajador, estoy cotizando para el IMSS donde trabajes, pero estoy cotizando para el IMSS y ¿sabes qué? Pues me sobraron mil pesitos, me sobraron diez mil, me sobraron dos mil, me sobraron lo que tú quieras, vas y lo aportas y lo ingresas a esas aportaciones. Entonces, son las aportaciones que tú tienes que te retiene tu patrón y aparte las que tú estás aportando de manera voluntaria, pues porque te sobra un dinerito y decides que pues el día que te jubiles lo vas a disponer y pues esto va a incrementar la cantidad de dinero que vas a tener al final de tu vida laboral. Pero esto solo aplica para los nuevos trabajadores. Bien, la iniciativa de reforma está proponiendo algo muy interesante para los nuevos trabajadores bajo el esquema de la ley del 97. ¿Cuál es? Pues eliminar el esquema de pensiones precisamente con la base en la ley del 97, es decir, todos aquellos trabajadores que a partir de aquel año hasta el día de hoy entran a trabajar cotizando bajo el IMSS, les toca obligada y forzosamente el esquema de la ley de pensiones del 97. Al momento de que se apruebe esta reforma, de aprobarse esta iniciativa, se elimina el esquema de pensiones del 97. Y todos los trabajadores regresan al sistema de pensiones del 73. ¿Cómo es esto posible? Pues sujetos bajo las nuevas modalidades, o bueno, las antiguas modalidades de la ley del 73, que, entre otras cosas, es que se puedan obtener una jubilación de por vida. Ya no vas a tener la situación o el problema de que una vez que te jubiles, en la ley del 97, una vez que te jubiles se te entregan tus recursos y hasta que se te acaben. En distintas modalidades, si quieres conocer las modalidades a detalle, te invito a que visites mi canal de YouTube. Aquí mismo estarán los videos, te voy a dejar los enlaces en la descripción de este video, de los distintos tipos de pensiones sujetos a la ley del IMSS del 97, para que puedas ver cuáles son las modalidades, que son las cuentas individuales, que son los retiros programados, para que tú puedas saber que, bueno, ya me voy a jubilar, pero ¿cómo me jubilo? Puede ser una devolución absoluta de tu dinero, ¿sabes qué? Me entregan todo mi recurso y pues yo ya sabré qué hago con él. O también el esquema de cuentas individuales, ¿verdad? Los retiros programados que te van entregando tu dinero de manera programada. Es decir, no te lo entregan en un solo tanto, sino de manera programada, como si fuera una especie de jubilación. El problema con este esquema de pensiones de la ley del 97 es que está sujeto a que se termine el recurso. Una vez que se termine tu recurso, que hayas ingresado a tu Afore durante toda tu vida laboral, ahí termina la aportación o la devolución de tu ingreso a tu persona. Se acaba y se termina, ya no hay nada. En cambio, con la ley del 73, los trabajadores tienen una jubilación vitalicia durante todo el resto de su vida. Esta iniciativa propone eliminar la ley del 97, que actualmente están sujetos todos los trabajadores del territorio nacional, los nuevos trabajadores y los que iniciaron a partir de aquel año 97, y devolverlos a la beneficio del sistema de pensiones del 73. Es decir, todos tendrían derecho a una jubilación vitalicia de por vida. Ya no estarías sujeto a que se te acabó el recurso y pues ni modo, ya no. Ya estarías sujeto a que terminé de trabajar mi vida laboral y ya me jubilo, pero ya no vas a tener el problema o la preocupación cuando seas ya una persona jubilada, una persona adulta mayor, ya no vas a tener la preocupación de que voy a estar sujeto hasta que se me agote el recurso. Ya no es así. Vas a estar sujeto al esquema de pensiones de la ley del 73. Es decir, no se va a agotar el recurso. Se te va a estar sosteniendo. ¿Cómo es esto posible? Bien, antes de entrar a eso, esto beneficiaría a más de 20 millones de trabajadores en todo el territorio nacional. Volvemos a lo mismo. El beneficio principal es obtendrás una pensión durante toda tu vida. Es decir, estarías jubilado durante todos los días de tu vida. ¿Cómo es esto posible? Bien, pues los recursos no entregados al trabajador, como lo digo en el último punto, serán utilizados o serán utilizados para financiar la pensión a través de la renta vitalicia. La renta vitalicia es eso, precisamente. Vas a tener tu jubilación de por vida. Terminas de laborar y ahora sí tu jubilación a gozarla y a disfrutarla durante toda tu vida. No te vas a preocupar si se agota el recurso, porque para eso vas a estar en el esquema de la ley 73 bajo la modalidad renta vitalicia. Esto va a estar contratado a través de una aseguradora o de un retiro programado contratado a través de una Afore. Es decir, la aseguradora o el Afore van a decir ya terminó el trabajador su vida laboral. Se va, se pasa a jubilar. ¿Cuánto tiene de Afore? ¿Cuánto tiene de dinero aportado o ingresado? Pues esto te lo van a estar esquematizando para estártelo devolviendo de manera de jubilación. A diferencia de la ley del IMSS, que te da la opción de poder retirar todo de junto en una sola exhibición. La diferencia es que con la ley del 73 no se te va a entregar todo de junto porque no existe esta modalidad en la ley del 73, sino que a través de la renta vitalicia se te va a estar entregando o devolviendo de manera parcial como si fuera un pago por jubilarte. Entonces, esto está muy bien porque vas a tener ese beneficio de que no vas a tener la incertidumbre de decir ya se me acabó el dinero y ahora ¿qué voy a hacer? Soy una persona de 70 años, soy una persona de 75 años, padezco enfermedades, padezco lesiones, ya no me contratan tan fácil en cualquier lado y si me contratan me van a dar cualquier cosa, ¿verdad? De dinero, de sueldo. Entonces, ya no van a padecer las personas estas inconveniencias, sino que ya vas a estar con la seguridad de que al terminar tu vida laboral vas a tener una pensión toda tu vida. Mira, esto es muy bueno. A título personal considero que es una excelente iniciativa de reforma. El legislador que está proponiendo esto es de la ciudad de Veracruz y propone de que si esto no se puede aprobar en este año por esta cuestión de etapas de elecciones en el año 2024, en el tiempo que estés viendo este video, en el año 2024, elecciones políticas, elecciones electorales, de no aprobarse, entonces pasaría a que la siguiente legislatura proponga o continúe con esta iniciativa de reforma, la cual es bastante beneficiosa para al menos 20 millones de trabajadores en todo el territorio nacional. De ahí que es muy importante que elijas detenidamente por quién vas a votar en las elecciones del 2024. Si ya estás viendo este video después de este año, pues bien, hay que esperar o habrá que esperar a que nuestros legisladores actuales estén retomando esta iniciativa para poderla pasar a votación al pleno del Congreso y la puedan votar y aprobar, porque esto es un beneficio para los trabajadores actuales. Bien, ¿y qué hay de las aportaciones voluntarias? Como ya te expliqué, una de las maneras de aportar a nuestro Afore también es de manera voluntaria. ¿Me sobra un dinerito o quiero, necesito incrementar mis ingresos en el Afore? Bueno, de manera voluntaria puedes ingresar un dinero también a tu Afore. Este dinero también se podrá, el trabajador podrá decidir que sean utilizados para incrementar el monto de tu pensión. Te vas a ir con una cantidad porque esto fue lo que se recaudó a lo largo de tu vida laboral en tu Afore. Con las aportaciones voluntarias, viste aportaciones voluntarias, esto se ingresa, si es tu decisión, esto se ingresa a todo tu pensión, a todo tu monto de Afore y se va a esquematizar los pagos para que se te sea devuelto, pero a manera de renta vitalicia bajo la ley del IMSS del 73. Pues de aprobarse esta reforma, tú ya estarías sujeto a la ley del IMSS del 73. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esta reforma? ¿Te parece una gran oportunidad de poder obtener los beneficios de la ley del IMSS del 73? Entonces, van a surgir dudas, las preguntas obvias es de que, bueno, ¿sabes qué? Yo ya me jubilé, me pueden regresar a la ley del 73. También habrá preguntas como que, oye, yo ya estoy en ese proceso, me estoy a punto de jubilarme, voy a ser sujeto a esto. Estas son preguntas que son muy lógicas, muy naturales y estas dudas, en la medida de la información que hasta el día de hoy se tiene, trataré de responderlas. Si tienes dudas, déjamelas en la bandeja de comentarios y con mucho gusto las voy a responder con la información que hasta el momento se tiene con respecto a esta iniciativa. Pero recordemos de que ya una vez que la iniciativa se apruebe en el Congreso, ya se marcarán los parámetros dentro de la misma ley del IMSS en la manera de abrogación, que es para la, perdón, la derogación, que es la manera de modificar o cambiar una ley en determinadas partes, de ahí la reforma. Entonces, con la información que tengo, trataré de contestar tus preguntas y la información que, bueno, actualmente se tiene. Habrá muchas dudas, definitivamente de aprobarse esto, ya saldrá esta ley del IMSS del 73, reformada la ley del IMSS y pues ya se tendrá este beneficio para los trabajadores, pero hay que esperar a que el legislador la apruebe. Esperemos que en el año 2024, que este año 2024 y si no, que a más tardar el año 2025 se logre, porque hay varias reformas muy buenas, muy interesantes para beneficio de todos los trabajadores del territorio nacional, del territorio mexicano. Entonces, esperemos de que esto no se quede en la congeladora, sino que pase al pleno, que realmente el legislador, en beneficio de la sociedad, tenga la empatía de las necesidades actuales de los trabajadores para poder jubilarlos bajo la ley del 73 y que, bueno, tal vez en alguna parte, en algún apartado que se pueda también proponer que esta migración sea voluntaria. Digo, faltará ver que así se ponga y faltará ver que el trabajador que decida, ¿verdad?, de, bueno, emigrar a la ley del 73 pueda ser de manera voluntaria. Habrá quien diga, sabes que estoy cómodo con la ley del 97, creo que es muy válido y no emigrarlos completamente de manera obligatoria. Entonces, bueno, todos estos son parámetros que ya el legislador estará proponiendo en esta iniciativa. Esperemos de que pase y con toda la información que tenemos, con la información que se tiene, trataré de responder todas tus preguntas. Te invito a que te suscribas a este tu canal de YouTube, tu abogado virtual MX. En redes sociales, Facebook, tu abogado virtual MX, también tu abogado virtual, también otra página de Facebook, Twitter, arroba, abogado virtual 2. Sígueme también en Instagram como tu abogado virtual MX. Déjame tus comentarios en la bandeja y con mucho gusto lo responderé. Te agradezco mucho. Si te gustó este video, dale me gusta. Me ayuda mucho tus me gusta y también compártelo en tus redes sociales y a todas las personas que coticen para el IMSS. Es información que les interesa. Muchísimas gracias por tu atención y que tengas un excelente día. Saludos cordiales.